Los líderes de la Unión Europea se mantienen firmes e insisten en que no harán una nueva oferta sobre el Brexit. Hoy nuestra tarea más importante es evitar un escenario sin acuerdo. Me gustaría subrayar de nuevo que la postura de los 27 es clara tal y como se expresa en los documentos acordados con el gobierno del Reino Unido, en el acuerdo de retirada y en la declaración política. Los 27 no están haciendo ninguna oferta nueva. Tusk espera que la primera ministra británica, Theresa May, ofrezca una solución realista para la crisis cuando regrese a Bruselas. Está previsto que el Reino Unido abandone el bloque el 29 de marzo. Sin embargo, no se ha aprobado aún ningún plan de retirada, en parte por las preocupaciones sobre cómo gestionar la frontera en Irlanda del Norte. CGTN en Español